Bueno, buenas tardes Mandy. La verdad que sí, en realidad el aporte que hicimos sustancial es al Departamento Ejecutivo que hemos dado la herramienta fundamental que necesita para salir de esta crisis económica que está viviendo el distrito de Necoche y poder encauzar al municipio en un proceso de desarrollo y de crecimiento. Hay una emergencia económica que hoy ha sido sancionada, sanitaria y ambiental. Nosotros desde la Unión Cívica Radical, como desde los bloques que nos acompañaron, lo que hicimos fue un proyecto donde sacamos o dejamos de lado, por decir de alguna manera, lo que es la emergencia administrativa y la regulación del empleo público. Nos parecía que más que una declamación, era algo que traía mucho resquemor en el empleado municipal, que vienen transitando de años muy difíciles, con los cuales era una carga más a esto, que como yo de alguna manera traté de transmitir en mi exposición, es algo que se da naturalmente cada vez que hay recambio institucional en un municipio o en cualquier organismo público, con lo cual nos parecía necesario poner esta emergencia administrativa donde los empleados municipales sienten que pueden de alguna manera arbitrariamente cambiarlos de lugar de trabajo o cambiar sus condiciones de horario o de salarios. Cosas que además, en realidad el intendente municipal tiene las facultades para hacerlo dentro de las leyes como es la Ley Orgánica de las Municipalidades y la 14.656. Así que nos parecía que era redundar o enabundar en algo que no era necesario. ¿Y cuáles resultados de este aporte que hicieron de parte del bloque de la Unión Cívica Radical con respecto a la votación de este proyecto? Bueno, el proyecto salió aprobado tal cual fue impulsado sin el capítulo 2 y 3 de la emergencia administrativa y de empleo público. Pero vuelvo a reiterar, la herramienta principal que es la que necesitaba el intendente hoy, que es la declaración de la emergencia económica, sanitaria y ambiental, está sancionada por este cuerpo, acompañado del presupuesto, la desafectación de tasas, el cambio de objeto del ente vial, con lo cual todas las herramientas que necesita para empezar a trabajar de manera pronta y poder sanear el municipio, ya las tiene otorgadas por este cuerpo.